hola amigos esta es la cocina de mami hoy hicimos una ensalada verde con tomate con espinaca y aguacate deliciosa espero que te guste si te gustó dale dedito para arriba suscríbete al canal y nos vemos en la próxima no fritura pero sí ricura esta es la cocina de mami